Para mis 18 años, traté de pasarla bien Y un morro muy aventado, me encantaba andar de vago En la calle con amigos disfrutando Mi estilo se distinguía, cuando tocaba salir Buenas marcas me vestían, que bien las sabía lucir Uno de los tantos gustos que me di Siempre en un carro amarillo, paseaba por la ciudad Con un aspecto tranquilo, más también sabe accionar Varias historias quedaron pa' contar Una vez más, quiero brindar Por los recuerdos y momentos que se quedarán Champa y no es, para tomar Que se junte toda la bola, me voy a alfiestar El sol ya nos delumbra en la cara y veada vamos a agarrar Quise adelantar mis pasos, me apresuré a conocer Sabía que no era el momento, pero ansiaba por tener Lo que un día de morro tanto soñé Un consejo a mis amigos, con quien llegué a coincidir Llévensela más tranquilos, tienen mucho por vivir Y hay más de mil motivos pa' sonreír No se me agüiten familia, un día los volveré a ver Madre fuiste mi alegría, mi padre cuanto te amé Tengan la certeza de que yo estoy bien Me quedan tres, de aquellos seis Que pa'l desmadre nunca les falto con que El chino es, de gran nivel Junto al debo y al bugui siempre estuve al cien Aquí me despido, soy Luisito Mi historia ya les conté Gracias por ver el video Gracias.